Que me ves, que dímelo de una pues Recuto que pa'l estrés, vamos a ponchar dos tres Esa mami quiere sex, la puchita huele a pez Le daré con rapidez, tú ya sabes que pues Sepa la madre que voy a hacer mañana Pues lo mismo de siempre, quemar la buena rama Epa compadre, tu rola la cagama Vamos a amanecer como cada fin de semana Desde los barrios de Tepa, andamos quemando la maceta Checa, vengo con mis locos de la Azteca Fecas, no la pelan todita completa Tus manos solo me sirven para hacerme tres puñetas Porque ando con mis locos en la esquina Quemando mota y metafetalinas Tú sube a la verga la bocina Y que chingue a su madre la vecina Que como andamos wey, déjate cuento Que como andamos noves, bien locos Nada navegamos y pues, bien locos Me encontré unos igual, bien locos Andan todos bien locos Que como andamos noves, bien locos Nada navegamos y pues, bien locos Me encontré unos igual, bien locos Andan todos bien locos Me vale un kilo de chorizo Lo de quien me opina a mí no me interesa No vale la pena por unos pendejos Andas perdiendo la cabeza Bastantes problemas ya tengo Mi jefa en la noche, esta diario me reza En ella siempre me preocupo Por eso no ocupo pa' morras pendejas De lo que eras de mal viaje Andando prendido me sale coraje Cuando estaba morro me daban madras Son los compañeros más grandes de la clase A mí no me la sepa que me amenace Le pinto su roya de que no se pase Ahorita dirán que me volví culero Porque no me dejo compita de nadie Como León del Messi, anda pa' allá bobo Como Pablo Escobar, aquí es platao y plomo Mamita pa' ti a las tortas te ahogo Si te invito a la party va a ser fiesta sin globo Y sácala, rólala, pa' ponernos bien locos Tú ponchala, fúmala, olvídate si traes el cora roto Que cómo andamos güey, déjate cuento Cómo andamos noves, bien locos La navegamos y pues, bien locos Me encontré unos igual, bien locos Andan todos bien locos Desde el novillo Jalisco Ahí quiero mandar un saludo Para todos los barrios de Tefa Para la Azteca La Vallarta, la Españita, el Pedregal La Colonia del Carmen, el Molino